¿Qué tal familia? Domingo y como cada domingo pues estamos aquí para hacer el repaso por las noticias que han tenido lugar en Tenerife durante esta semana y ver, oye, pues qué planes podemos tener para la próxima, así como ver el tiempo también y alguna recomendación. Vamos a comenzar porque la verdad es que las noticias de esta semana hay alguna interesante, que siempre, bueno, estamos en el tema de, no, vivimos en una isla, tenemos una serie de deficiencias y bueno, pues sabemos que el tema del agua aquí es complicado, así que bueno, vamos a ver, como te digo, algunas noticias que tienen que ver con el tema del agua. Empezamos con Santa Cruz autorizará dos empresas de alquiler y 2.292 patinetes eléctricos, vale, se aprobaba las bases que regirán en la concesión del servicio de vehículos de movilidad, por lo tanto, solamente vamos a tener dos empresas y un total de 1.292 patinetes eléctricos, ni uno más ni uno menos, vale, y hay que retirarlos en 24 horas o se les retirará la autorización de manera inmediata a la empresa que no haga esto. Esto quiere decir que si, a ver, ¿dónde lo vi yo por aquí? Las obligaciones, vale, pues las obligaciones son en plan que si alguien deja el patinete mal estacionado y durante un plazo máximo de 24 horas no se retira, pues esta condición de prestación del servicio constituirá una obligación esencial para la empresa porque si no, pues le retiran, vale, le retiran la concesión, así que mucho ojo a eso, vale, así que a partir de ahora, pues bueno, pues parece que por fin tendremos una regulación de eso y si no, pues oye, la empresa se irá y entrará a otra, seguramente. Bueno, aquí lo que vemos también es cómo le estamos dando importancia a que aún así, a ver cómo hablamos por aquí, la regulación es fundamental, la vía pública en los próximos años, a sustituir de manera por latino al tráfico, vale, no sé ahora mismo dónde lo leí, pero quieren darle prioridad a las empresas que pues hagan uso de la tecnología para en caso de que la gente no pueda circular por los espacios que no están habilitados para ello, en plan pues que le pongan ahí algo en plan que le corten o inhiban la señal, ¿no? Si van a entrar, yo que sé, en la calle Castillo, si van a ir por la acera, pues que si consigue una compañía que esos patinetes detecten esa infracción y por ahí no puedan circular, pues el ayuntamiento de este caso va a favorecer esas empresas a la hora de otorgar la concesión, vale, tiene ahí una serie de requisitos, pero bueno, eso por un lado, vamos a la siguiente. Vemos por aquí cómo dan por estabilizado el incendio en Arafo que ha afectado a menos hectáreas de las previstas y es que, bueno, pues esta semana ha habido un incendio, bueno, concretamente este fin de semana ha habido un incendio y bueno, pues se da ya por estabilizado, bueno, en la zona de Arafo, también es verdad que hay otro en La Palma, un poquito más grande y otro también hubo en Gran Canaria, no sé cómo van, la verdad, pero bueno, que sabemos que ya el Tenerife está estabilizado. Siguiente noticia, estropean el emblemático reloj de flores del Parque García Sanabria. Pasa con demasiada frecuencia, el Ayuntamiento de Santa Cruz pedirá que se instale una cámara permanente para evitar actos incímicos y parece mentira, ¿por qué? Pues porque en el parque hay cámaras. Otra cosa es que estén funcionando, pero el parque lleva muchos años con cámaras, lo que pasa que me imagino que no estarán funcionando y ahora, pues oye, pues visto esto, pues pretenderán dejar al menos una fija, ya veremos si es verdad, si la dejan fija o no, pero bueno, que digo, es un parque que durante muchos años ya ha tenido sus cámaras instaladas, lo que sin funcionar y así pues pasa lo que pasa. Cortes de agua en La Laguna y Tacoronte en plena ola de calor se están batiendo récord de consumo. La empresa encargada del servicio de abastecimiento prevé que todas las incidencias queden subsanadas a lo largo del jueves. Y ahora estamos viendo también por aquí cómo cortan en varios municipios de Tenerife por la alta demanda, ¿vale? Ahora lo veremos, no sé en qué página estaba, pero vamos, aquí lo vemos. Tacoronte también garantiza el agua, pero avisa, se empieza a detectar menor presión por el aumento de consumo. Y se hace un llamamiento a la ciudadanía para que en la medida de lo posible evite llenado de piscinas y otros recursos acuáticos el riego de terrenos de cultivo a través de la red de agua potable o desarrollo de tareas domésticas con ingentes cantidades de agua. Sí, señores, ya veníamos varios años diciéndolo, que bueno, esto es una isla y como decía anteriormente, el agua es escasa, ¿vale? El agua, también vemos cómo las tuberías que hay de esas galerías, pues tampoco estaban en muy buen estado. Ya lo vimos en la noticia hace un par de años también, que se perdía más de la mitad, se perdía por el camino. Y bueno, pues ahí lo vemos. Vemos cómo al vecino del último piso no le llega nada de agua y eso no hay un depósito de reserva que lo aguante. Y no es un momento puntual, le escribió María, ¿vale? Pues ahí lo vemos, en mi casa de las gabias no hay nada de agua y tengo niños pequeños, mis vecinos tienen poco caudal, pero tienen nosotros ni gota. Indignante con este calor, va a haber que acostumbrarse, o sea, ya me parece raro que no haya racionamiento, así que bueno. También vemos por aquí cómo el negocio, vamos a cerrar esta noticia de Tagoronte también, el negocio ilegal de excursiones hace su costo sin control oficial. La facturación de las empresas, vamos por aquí, de las empresas legales de Arona y ADG cae el 50%, poniendo en riesgo más de 100 empleados frente a entidades que ocupan la vía pública y sin los permisos, ¿vale? Pues son los típicos kioscos que aparecen por ahí, que no lo sé, la verdad yo los veo, pero no tengo ni idea, eso lo sabrá la policía. Y bueno, lo que va de mes, la facturación ha caído un 50% con respecto al último periodo en el que la administración hizo algo contra la competencia desleal que sufren por entidades que ocupan la vía pública para ejercer la misma actividad, ¿vale? La intermediación turística, sin contar con las condiciones para hacerlo. Las primeras tienen un local por el que pagan hasta 4.000 euros al mes, 4.000 euros al mes, ojo, ¿vale? Lo que se paga. Ya que estos se encuentran en los espacios más transitados de los municipios de Arona y ADG, ¿vale? Dan alta a sus empleados que alcanzan el centenar y tributan por su actividad. Y bueno, frente a ello, como han visto, desde que finalizan las restricciones por la pandemia, han ido surgiendo kioscos situados en los mejores espacios ocupando la vía pública sin permiso, sin pagar alquiler y sin licencia de intermediación turística, ¿vale? Pues también un lío ahí en el que se enfrenta, pues como siempre, ¿no? Y esto pasa en todos los ámbitos. Estamos hablando de kioscos en pleno espacio público abierto de 9 a 10, sin pagar nada y ofreciendo unos precios contra los que no se puede competir. Así que bueno, se les pone, a ver, también dice, les pone una multa de 3.000 euros, les da igual porque eso no les factura, eso es lo que facturan en 2 o 3 días, insisto en la asociación, ¿vale? También tema candente, el recoger a los turistas y ofrecerles servicios de excursiones. Una ciudad ilegal crece sin freno a la sombra de El Fraile en Arona. Ni la fiscalía, ni los precintos o las multas a los parceladores han logrado parar el desarrollo del lomo negro que se levanta en suelo rústico de protección agrícola. Bueno, vemos aquí que, pese a no serlo, este ámbito contiene todos los elementos comparables del crecimiento del lejano oeste, es el mejor de los westerns. Es una ciudad que, al menos desde hace una década, crece sin control a la sombra del aronero barrio de El Fraile, en un suelo rústico de protección agrícola, ¿vale? Sin legislación. Y también vemos por aquí como tampoco se le pueden prestar servicios básicos, ya sea luz o agua. Y la zona cuenta con viviendas fijas y removibles vecinos, una ferretería y hasta una pequeña parcela destinada a celebraciones, mientras los vecinos aspiran a una legalización más que complicada. Bueno, pues ahí vemos, no sé exactamente cuál es, no tengo ni idea, ¿vale? O sea, yo veo aquí esto y no sé cuál puede ser. No tengo ni idea, ¿vale? No he pasado por ahí tampoco, así que no te puedo dar más datos. El modus operandi que ha hecho posible el crecimiento de esta ciudad ilegal no es complicado. Las fincas han sido segregadas en propiedades de 10.000 metros cuadrados, el máximo que permite la ley, y a los compradores se les hacen partícipes de un porcentaje de la propiedad de la finca. Esto en lo que se refiere a lo notarial y registral, ¿vale? En la práctica, todo el ámbito está dividido en parcelas que se encuentran a la venta y que se compran para levantar en ellas el lugar en el que vivir. Es decir, un espacio en el que no se puede hacer. Las posibilidades de legalización, la prescripción de las infracciones, teniendo en cuenta que en el momento de iniciarse un expediente administrativo se paraliza el tiempo para que ésta se produzca. Bueno, ahí vemos cómo una población que se asienta sobre un total de 150.000 metros cuadrados. ¿Vale? Ahí vemos, pues bueno, ahí tenemos una ciudad nueva. Alerta de la falta de agua en la Isla Baja. También veíamos, antes está Coronte, veíamos la laguna y ahora tenemos en la Isla Baja, ¿vale? Y otros cuatro municipios de Tenerife, como son Granadilla, Tejina, Tegueste y Guía de Isora. Bueno, ahí vemos de nuevo el problema, la problemática del agua en las islas, ¿vale? En este caso estamos hablando de Tenerife, pero esto se da en varias islas. Hay que tener, pues, un respeto con esa agua. Muchas piscinas, hoteles, vimos el turismo. Es verdad que se están poniendo, pues, desaladoras y tal, pero en el fondo, como tenemos el mar también, que no tenemos ni los emisarios bien controlados, pues, vaya, al final vamos a estar comiendo o bebiendo. En este caso, duchándonos con nuestra propia mierda. Y bueno, pues eso es un hecho. Pasamos ya a la siguiente Santa Cruz de Tenerife. Pondrá en marcha una ruta gastronómica por los hoteles. Gastrohotel Week ofrecerá un menú del chef residente del alojamiento junto a otro prestigioso regional a un precio asequible y con productos locales. No sé el precio, supongo que cada hotel pondrá su precio, pero bueno, también vemos por aquí cómo propuestas culinarias hayan sido elaboradas con productos Anaga, Kilómetro Cero o productos canarios, ofreciendo además la opción de Mardeje con algún vino de Tacoronte, a Centejo, ¿vale? Una vez ideado el plato, los chefs grabarán su receta en piezas audiovisuales de dos minutos de duración, así como un tráiler, con el fin de promocionar y difundir. En principio serán 10 sesiones, ¿vale? Dicho eso, pasamos a la siguiente. El ayuntamiento ejecuta obras de urgencia en el talud de la playa de San Marcos. Estamos hablando de Icot de los Vinos, ¿vale? Icot de los Vinos, cuyos desprendimientos, pues, activan también un dispositivo para vigilar la zona. Y es que ya veíamos la semana pasada, pues, como en un espacio corto de tiempo, creo que fue al mismo día, hubieron muchos, muchos terremotos. Vale, pequeñitos, pero muchos. Y vamos por aquí, como la playa de los Cristianos también recupera la bandera azul por la calidad del agua, la accesibilidad y la seguridad. Ahora, un incremento acelerando el número de playas en su costa, en las que ondea la bandera azul y pasa de 2 a 3 puntos. Así que, bueno, pues, ir a la playa de los Cristianos, ya sabemos, tenemos bandera azul y, bueno, pues, en principio, la bandera azul se lo otorga, pues, a todas esas playas que tienen servicios calidad del agua y también que son, pues, bueno, para gente que tiene alguna discapacidad motora y no se puede acercar hasta la orilla. Así que ahí tenemos bandera azul en la playa de los Cristianos. Pasamos a ver el tiempo. Ahora mismo tenemos en el Sausal 20 grados, con lo cual, oye, pues, se van a crecer esas temperaturas. Luego tenemos 23 en el Puerto de la Cruz, que siempre suele ser bochorno. Tenemos lluvia en Santa Cruz de Tenerife con 27 grados, pero, oye, no tiene nada que ver ya el tiempo con las temperaturas que traíamos durante esta semana, que estábamos rondando los 30 y pico grados también, ¿vale? Hubieron días con 30 y pico grados. Mañana lunes, ¿cómo comenzamos la semana? Pues, la semana la vamos a comenzar con temperaturas que están rondando los 22 hasta 27 grados, ¿vale? Despejado, menos en el Sausal, que también marca de nuevo probabilidad de lluvia, pero parece que las temperaturas van a estar bajitas esta semana, ¿vale? El martes, quedamos el martes totalmente despejado, mucho solecito, y las temperaturas, bueno, van a subir un poquito más, 24 grados, 23, 27 de máxima, vamos a tener 27 de máxima en la capital, pero el resto de esos, rondando 24, 25 grados, y con sol, que es lo que le interesa a la gente, ¿no? Estamos en verano, la gente cogiendo vacaciones ahora, de los trabajos y los que vienen también, los turistas. Pasamos al miércoles, miércoles nublado en el Sausal, en Santa Cruz, 27 y 24 grados. Vemos el norte, también con 26 de Puerto de la Cruz, y el resto de la isla, pues, entre 26 y 27 grados, ¿vale? Bastante, temperaturas son altas, pero no llegamos a los 30 y pico de momento, ¿vale? Si pasamos al jueves, vemos como Santa Cruz ya se acerca, se acerca a los 30 grados, con 29 grados, y nublado. El resto de la isla, pues, bueno, bastante despejadito, salvo el Sausal, y las temperaturas, eso, rondando de 25 grados para arriba. Viernes, y veremos como llegamos al fin de semana, lluvia en el Sausal, con 26 grados, con 26 grados, ojo, ¿eh? Y, bueno, pues, nuevamente, temperaturas por encima de los 24 grados que están en el Puerto de la Cruz, bastante suelecito también. Sábado, vamos a ver el sábado, ¿qué ocurre el sábado? A ver si refresca la página, ahí está. Temperaturas máximas de 28 grados, nuevamente, en Santa Cruz. Parece que Santa Cruz, la próxima semana, pues, la gente va a estar con bastante, bastante calor, y nublado, ¿vale? Al menos es lo que no marca, nublado. Y parece que en el Sausal, en la zona norte, pues, va a haber algo de lluvia. Sin embargo, en el sur, pues, bastante soleado. Y el domingo, y terminando la semana, ¿qué nos podríamos encontrar? Pues, de nuevo, de nuevo nublado en Santa Cruz, que se va a pegar toda la semana, y solecito en el sur. Así que, bueno, pues, ya sabes que si quieres buscar algo de playa, lo mejor es ir al sur, y bastante calor. Así que, ropa corta. O sea, corta me refiero a camiseta, pantalón corto, y nada de abrigo. Eso, si unas gafas de sol también van a hacer falta. Si pasamos a los planes que podemos tener la próxima semana, pues, seguimos con el Cook Music Fest en el Puerto de la Cruz. Y aquí vemos Villanantillano, Sharon, y The Queen's by Alex Mercurio. Vamos por aquí, pues, bueno, la rapera puertorriqueña, Villanantillano, cabeza de este cartel, que ya se convirtió en un fenómeno de masas cuando en 2022 grabó la sesión 51. Pues, aquí vemos el cartel completo, la segunda temporada de Drag Race, y Sharon, una Drag Queen. Vale, bueno, pues, aquí vemos lo que tenemos en el Cook Festival. También tenemos un festival de música espectacular gastronomía, que esto es la descripción, pero que vamos a tener a Rubén Blades y Olga Tañón, ¿vale? Que nos vais a dar el cartel de la jornada del 22 de julio. Lo que veíamos anteriormente es para el día 20, jueves 20 y jueves 22, pues, tenemos aquí a Rubén Blades y Olga Tañón. También vamos por aquí como la inauguración de Locos Art, un espacio dedicado a promover la cultura y la expresión artística en Tenerife, en el puerto de la Cruz, ¿vale? La voy a dar aquí sin querer, pero en el puerto de la Cruz, y tenemos aquí charla, ártico siberiano, tenemos presentación de la expo pictórica, y también exposición de poemas, y micro abierto para apuntarse, previamente hay que contactar con arroba petit hobbit. Bueno, pues, de esos, de esos eventos culturales, ¿no? Pequeñitos. También vamos por aquí como Andrés Calamaro, estará en el Festival Mar Abierto, que regresa a Tenerife, pues, con diversas propuestas, en el pabellón insular de Tenerife, Santiago Martín, las entradas desde 39 euros. También veíamos la semana pasada cómo estábamos en pleno, en plena selección, ¿no? Para ver quién es el ganador o ganadora del quinto concurso de comedia, Regia Comedy, ¿vale? Es la segunda fase ahora mismo, pues, por aquí como el sábado 22, por 6 euros, pues, te puedes ir a reír un rato en el antiguo cine de San Andrés. Vamos por aquí también, pues, el Teide, muestra documental online, ¿no? El Centro de Documentación Canarias y América, presenta una nueva muestra documental dedicada al Teide. Se han seleccionado para esta muestra, bellas postales de la colección digital y grabados de valiosas obras. Aquí lo tenemos. ¿Dónde lo tenemos? Pues, lo tenemos en el Centro de Documentación de Canarias y América, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y también tenemos por aquí la recomendación de esta semana que es el Lago Martíane. Seguramente mucha gente ya lo conozca, sobre todo ha sido al puerto de la Cruz, el Lago Martíane, que estamos hablando de unas piscinas de agua natural, cogen agua del mar que tienen aquí, ¿vale? En el puerto. Y, bueno, tienen varias piscinas. Hay que decir, importante que este lago ahora mismo está cerrado, con lo cual si acudes, pues, solamente tendrás acceso a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, tendrás acceso a 6. Ya está aquí, ahora no estoy seguro si es una piscinita, ¿no? Pero, bueno, entre 6 y 7, ¿vale? Pero esto, que es lo grande, que esto mide 30.000 metros cuadrados, ¿vale? Encontramos la zona del lago, ¿vale? Ya quitas 30.000 metros cuadrados, la periferia al menos, ¿vale? Pero, bueno, todo el mundo ya ahora se concentra aquí. Podemos estar hablando de precios, para que te hagas una idea, pues, tenemos aquí entrada adulto, 5, 50, entrada de niños de menos de 10 años, 2, 50, y tu moda para niños, 2, 1. También es verdad que tenemos aquí la entrada más cara, hasta los 1, 50, la entrada más barata. ¿Por qué? Pues porque hay descuento para residentes, pero en el puerto de la Cruz. Bueno, a ver dónde está aquí, abonos para residentes. Entrada adulto residente, 3 euros, ¿vale? Entrada de niño no residente, perdón, 1, 50, con lo cual jubilado residente, 2 euros. O sea, son precios que están bastante bien, creo yo, para pasar el día ahí. La tumbona está incluida, lo que coges aparte, pues, sería la sombrilla, ¿vale? Y luego, pues, dentro tienes el lugar para comer. Es un sitio, ya te digo, que está bastante bonito, bastante bien ubicado, ¿vale? Fíjate en la foto. ¿Vale? Ah, pues sí, esta es la última, es una piscina para niños también, los padres con los niños. Bastante bien, o sea, pasar el día ahí, oye, pues, quieras o no, abre de 10 de la mañana a 7 de la tarde, o sea que, oye, tu día te puedes pegar en el puerto de la Cruz. Así que, familia, eso es todo por hoy. Espero que el vídeo te haya resultado de interés, que tengas una muy buena semana y nos vemos el próximo domingo. Un saludo.